El inquietante mensaje de Amaya Montero, empezando a despedirme. La popular cantante publicó una foto del primer disco de la oreja de Van Gogh junto a su mensaje. Amaya Montero siempre está en el ojo del huracán. De vez en cuando saltan noticias de la cantante que llaman bastante la atención. Primero fue aquella gala de los 40 en la que parecía que había bebido pero luego explicó que no iba borracha, sino que había tomado ansiolíticos. Después fue su nueva cara con la que apareció en los premios Dial 2018, generando la duda sobre si se había operado. Más tarde, uno de los momentos relacionados con la cantante que más dio de qué hablar y que se quedó como hacer una Amaya Montero sucedió a mediados de junio. La artista estaba promocionando su nuevo disco cuando olvidó la letra de la canción en el programa La Tarde Aquí y Ahora, de Canal Sur. Pero sin duda, ahora ha vuelto a la palestra pero con algo que ha preocupado seriamente a los fans. Empezando a despedirme y empezando por el principio, escribió Amaya Montero en su Twitter a las 11 y 32 del martes, 4 de septiembre. El texto iba acompañado de una fotografía en blanco y negro del primer disco de platino del álbum con el que debutó La Oreja de Van Gogh. Con esto, mostraba que su relación con la banda podría retomarse de algún modo, aunque simplemente sea para hacerles cómplices de lo que tiene que contar la cantante. Reacciones a su comentario Pero si eres la reina del pop, comentaba un usuario en Twitter. Y es que la red social del Pájaro Azul se quedó en shock con la noticia y eran muchos los que simplemente podían responder con un no lamentando la noticia. Otros mandaron mensajes de apoyo a la cantante, como nada de despedidas alguien con tu voz y tu talento tiene que seguir dando música por muchos años. Necesitas parar o tomar un respiro. Siempre que sea lo mejor para ti estará bien, la salud y el bienestar es lo primero, nosotros estamos aquí.